Libros, 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 montones de libros, millas de libros, pilas de libros, mochilas de libros, torres de libros, horas de libros. Judy Moody leía en la parte de arriba de su litera. Judy leía en la carpa del club si te orina un sapo. Judy leía en voz alta las aventuras de los gatos alados para Mouse la gata. Leía Inspector atrapamoscas para Mandíbulas, su planta Venus atrapamoscas. Cuando leía para Astro, el cobaya de Stink sabía que le gustaba el mundo de acuerdo a Humphrey, a pesar de que Humphrey era un hámster. Ella, Judy Moody, era una experta en libros, una maga de los libros, la hechicera de los concursos de lectura. Stink también leía libros, libros y más libros. Leía libros en el autobús. Leía libros en clase de karate. Leía libros en los descansos del Club de Ciencia Sabatino. Por cada libro que leía, Stink escribía notas adhesivas para recordar cosas, palabras desconocidas de Juana y Lucas, casos resueltos por Timmy Fracaso, poemas de cemento húmedo. Stink no solo era un superlector, también era rápido como rayo con el timbre. Practicaba en el desayuno. Practicaba en el asiento trasero del auto. Practicaba en la bañera. Tan solo piensa lo, Stink. En una semana, estaremos en el boliche de las estrellas compitiendo por la Escuela Virginia Dare en el primerísimo gran concurso de lectura. Los gusanos come libros somos los mejores. Dijo Stink, extendiendo las manos arriba en el aire. Claro que sí, respondió Judy, y chocó ambas palmas con Stink. Pero el otro equipo será difícil de vencer. Ya ganamos tres juegos. Vencimos a todos los demás equipos de segundo y tercer grado de nuestra escuela. Se jactó Stink. Estamos invictos. No exactamente, Stink. Solo ganamos el último juego porque el otro equipo, ya sabes, tuvo que abandonar. Ah, sí. Un chico vomitó al responder. Fue corriendo al baño y no pudo volver al juego. Judy puso cara de asco. Ni me lo recuerdes. Todavía tenemos un trillón de libros que leer para el sábado. Dijo Stink a Judy. Dos trillones, dijo Judy. Tenemos que leer todos los libros que podamos de las listas número uno y dos para el concurso. Estaba acostada con la cabeza colgando de la cama, leyendo Pipi medias largas. ¿Por qué lees de cabeza? Le preguntó Stink. Pipi lo hace. Llámame Judy medias largas. Es un hecho que si toda la sangre fluye a tu cabeza, te ayuda a pensar. ¿Quién lo dice? Lo dice nuestra compañera comelibros, Jessica A. Finch. Creo que sería mucho mejor tener un superpoder, dijo Stink. Como sostener un libro sobre tu cabeza y que todas las palabras vuelen directo al cerebro. Genial, dijo Judy sin apartar la vista de su libro. Lluvia de ideas, dijo Stink. Corrió a su habitación y volvió con la capa de su disfraz de super Stink. Tenía notas adhesivas pegadas en toda la capa. ¡Súper hombre de las notas adhesivas al rescate! Justo en ese momento, papá llamó desde el piso de abajo. ¡Hora de cenar! Judy y Stink bajaron corriendo con libros bajo los brazos. Las notas salían volando de la capa de Stink, dejando un camino que parecía hecho de migajas. ¡Súper hombre de las notas adhesivas!